¿Qué es Iván Fierro? Dos salas de reuniones y también de la mano con un café que se llama WH Café que acompaña la oferta de valor de Casa W. Pero no solamente nos quedamos en el espacio físico, sino que nosotros de alguna manera decimos que hackeamos lo que está pasando en el ecosistema. Seguimos haciendo un montón de eventos acá en la ciudad y vamos a lanzar un programa que se llama W Global, que gracias a Corfo nos permite instalar nuevos servicios en el cohort. Uno es aceleración y otro es la red de mentores. Se va a instalar acá a acelerar a TAM y la red de mentores, mentores por Chile, que van a complementar los servicios asociados al camino del emprendedor que nosotros ofrecemos hoy en día. Nada, creemos, ya estamos inaugurando, ¿cierto? Es el 20 de agosto, oficialmente abrimos nuestras puertas a la comunidad. Tenemos gente que ya se instaló antes porque teníamos algunas empresas que llegaban como en el beta, por así decirlo, a Casa W. Pero hoy día oficialmente ya abrimos nuestras puertas y esperamos, ¿cierto? Que la gente venga a conocer este espacio y se siga sumando al movimiento El Coworking. ¡Gracias!